Estas brochas las venden en todas las marcas, de todos tipos y son muy versátiles. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy les voy a dar una como guía de principiantes para brochas de maquillaje. Básicamente todas las brochas que necesitas para un kit básico de maquillaje. Si tú eres una persona que apenas está empezando con esta onda del maquillaje y no sabes cuáles son las brochas que necesitan o simplemente si eres de esas que no estás tan interesada o no les sabes tanto pero quieres como un kit completo para poder hacer cualquier look de maquillaje que quieras estas van a ser las brochas más básicas. O sea, las esenciales, lo mínimo que necesitas pero para así poder crear todos los looks que quieras. Entonces, pues bueno, eso básicamente va a ser todo. Les tengo brochas de cara y brochas de ojos y pues sin más perder el tiempo vamos a empezar. Voy a empezar primero con las de la cara y voy a tratar de ir como en orden de aplicación y luego con las de los ojos y más o menos lo mismo. Entonces, empezando con las de la cara y empezando con lo primero de la cara que te pones que es el primer, pero el primer te lo pones con los dedos después te pones la base. Y para la base sí necesitas, en la mayoría de los casos ya sea una esponja o una brocha. Y yo les recomiendo más que tengan una esponja o un blender ya que les va a servir con más funciones y con más propósitos. Y uno que les recomiendo mucho es la esponjita Real Techniques. Si han visto mis videos, seguramente han visto esta esponja un millón de veces. Es la que generalmente uso. Hay muchas esponjas de este tipo, muchas marcas la manejan. La original es el Beauty Blender, que es el rosita que venden en Sephora. Pero las Real Techniques son una alternativa mucho más económica que las Beauty Blenders. Y esto es una maravilla porque te ayudan a infuminarte la base de una manera súper uniforme, súper natural. Son las que te van a ayudar a difuminar los productos de una manera más natural y más que se vea como un airbrush. Haz de cuenta, esta parte de ayudarte con tu maquillaje o tu base líquida también te va a ayudar para difuminarte tu corrector debajo de los ojos, así con la puntita. También te puede ayudar a difuminar otros productos en crema. Si usas bronzer en crema, blush en crema, te puede ayudar a ponerte, por ejemplo, el polvo si te quieres hacer baking. En fin, las oportunidades son infinitas con una esponja. Se las recomiendo ampliamente. Pero si ya tienes una esponja y quieres saber qué brocha puedes usar o si no te usan las esponjas por no sé qué razón y prefieres una brocha, entonces las brochas que les recomiendo de maquillaje son el siguiente tipo. Les voy a enseñar ahorita las que yo tengo. No necesariamente recomiendo estas marcas. O sea, es más como el estilo. Y es este tipo de brochitas. Estas es un poquito diferente, estas dos. Pero es una brocha que es como con una punta ya sea o un poquito redondeada o plana. Es una brocha tipo kabuki, así se les llama. Y lo que tienen es que tienen los pelitos muy densos. O sea, tienen los pelos muy, muy juntitos. Entonces no se despeinan tan fácil y no tienen tanto espacio. Lo que va a hacer esto es que como están muy juntitos, se va a quedar el producto arriba y te va a ir como poniendo el producto de manera uniforme. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo pusieras con una brocha de estas que está muy despeinadita y muy aguadita, se haría un desastre y se te harían así muchas rayas. Entonces, para base les recomiendo este tipo kabuki. Esta es una de Urban Decay, esta es marca Crown y esta es una de Bare Minerals. Pero todas las marcas manejan este tipo de brochas de maquillaje. Y una recomendación que les voy a hacer es que para todos los productos que sean en cremas o líquidos o con consistencias que no sean polvosas, utilicen brochas sintéticas. O sea, que los pelitos sean de plástico. Todo lo que sea sintético se va a llevar muy bien con todas las cremas y todo lo que sea polvo se va a llevar un poquito mejor con las que no son sintéticas, con las que son más pelitos naturales. Igual puedes usar las sintéticas, pero específicamente para cremas sí les recomiendo mucho que sean sintéticas y que usen kabuki o la esponjita. Oigan, si escuchan ese ruido que hay atrás, están martillando algo fuera de mi casa, me traté de esperar para grabar este video a que acabaran, pero ya me di cuenta que nunca van a acabar, entonces tenía que grabar esto. Perdonenme si lo escuchan, trátenlo de ignorar. Pero bueno, vamos a seguir con brochas de la cara y la siguiente brocha que necesitas es algo para aplicar tus productos en polvo de la cara. O sea, tu blush o tu rubor, tu bronzer, tu highlight, tu polvo compacto o tu polvo suelto. Y para eso vas a necesitar una brocha de este tipo, que es como la típica brocha redondita, pachoncita de blush. Hay muchas brochas diferentes para blush, hay unas que son más chiquitas, hay unas que son angulares. Yo les recomiendo una que sea como ni muy chiquita ni muy grande. O sea, si la ven, me cubre como la mayor parte del cachete. Pero esta me gusta, esta es de Real Techniques, ya está descontinuada esta, pero hay una que la vino a reemplazar, que es básicamente lo mismo, nada más tiene la manija de otro color. Esta me gusta porque es ancha de un lado y flaquita o más flaquita del otro lado. Entonces la puedo hacer flaquita y usarla más como precisa aquí en mi pómulo o la puedo poner una aplicación más grandota. Y esta es una buena brocha porque te va a servir para todo. No solo te sirve para una cosa. Esta te sirve para blush, esta te sirve para bronzer, esta también te va a servir para poner polvos compactos o polvos traslucidos para sellar tu cara. O sea, esta brocha es una que te puede cubrir todas tus necesidades, nada más pues hay que limpiarla entre cada producto para que no se haga una mezcolanza extraña y no te pongas aquí café del bronzer. Esta es una muy buena brocha. Yo cuando me fui ya hacía tres meses que me llevé muy, muy, muy poquitas brochas. Esta fue la única brocha que me llevé de la cara y no me hizo falta más. Y las últimas dos brochas que les voy a enseñar de la cara son estas dos que estas las uso ya sea para contour o para highlight. Estas dos brochas son de ELF. ELF tiene muy buenas brochas muy económicas de la línea que tienen la manija negra porque las que tienen la manija blanca no se las recomiendo pero todas las que tienen la manija negra son muy buenas. Y estas son perfectas para esas dos funciones ya sea para el contorno o para el iluminador porque están más chiquitas. También están pachoncitas, entonces tienen los pelitos así como sueltitos, no te van a poner así un bloque de color pero son más precisas. Entonces por ejemplo esta agarras contour y va a entrar perfectamente en el área donde te la tienes que poner y ya nada más lo difuminas con esto. Esta también me gusta para highlight porque me gusta así con la orillita como que está pachoncita y es lo mismo con esta brocha, nada más esta es una forma diferente. Esta también es perfecta para hacerte el contour y perfecta para ponerte el highlight. Nada más como les dije, obviamente tienen que limpiar la brocha entre aplicación porque no quieres estarte ni poniendo highlight acá ni ponerte el contour acá. Y básicamente esas son las tres brochas que les recomiendo para la cara. Bueno, cuatro si incluimos la esponja y vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos también trate de reducir lo mayor posible a las brochas que en verdad necesitas. Igual yo les voy a enseñar las brochas que yo me llevé hace tres meses que fueron las únicas que me llevé y que son las que te van a cubrir como todas las necesidades para todos los looks que te quieras hacer de ojos. Empezando por la más importante en mi opinión que es una difuminadora. Esta es la brocha que más uso de todas las brochas de los ojos que tengo y la verdad es que tengo muchas. Este es de Morphe, se llama M441 y es esta forma como larguita pero si la ven está súper, súper, súper pachoncita. Entonces esta brocha te va a servir para poner el color de transición cuando estás empezando un ojo para poner un color nada más como que no se vea muy intenso sino que nada más se vea como un halo de color y esto también te va a servir para difuminar todo el trabajo que estás haciendo entre sombra y sombra. Que difuminar es el paso más importante de cualquier look de maquillaje en los ojos. O sea, el más importante. Entonces una difuminadora si la necesitas, te la súper recomiendo si quieres que tu make-up esté hermoso. La siguiente brocha que vas a necesitar es una que te aplique el color por ejemplo aquí en el párpado que ya no es como el smokey sino que aquí quieres el pigmento más intenso de un color metálico o así y para eso te recomiendo una brocha planita. Puede ser cualquiera que tenga los pelitos igual muy compactos o sea, es como el equivalente de una brocha de la cara de las que les enseñé al principio que están muy compactitas porque esto lo que va a hacer cuando está muy compactita es que agarre todo el pigmento y que te lo presione y te lo ponga directamente en el ojo. Esta es una brocha de Real Techniques también ya está descontinuada porque son de las muy viejitas pero hay de este tipo de brochas en todos lados y te van a servir mucho para poner cualquier pigmento que uses aquí en el párpado. La siguiente brocha para los ojos es un tipo híbrido entre las primeras dos entre esta y esta y es una que se da con esta forma pero un poquito más pachoncita y yo les voy a enseñar estas dos. Esta brocha es de las que más uso pero no tiene ni marca o sea, es heredada de mi mamá es viejísima pero es chiquita y es pachoncita o sea, es como la misma de esa forma que igual la puedo usar para eso pero también está pachoncita entonces si quiero difuminar o si quiero poner un color como no tan preciso también la puedo usar. Esta también la uso mucho para difuminar abajo de mis ojos por ejemplo, si me quiero poner un color cafecito o algo así cualquier color y lo quiero como que se vea smoky uso esta abajo y esta es una muy parecida es como el mismo concepto esta es de Luxie y esta es la brocha 213 es lo mismo o sea, me va a servir para esa función y también para difuminar un poquito. Entonces si no quieres comprar de este tipo y de este tipo puedes comprar nada más como estas últimas dos que te enseñé y puedes hacer más o menos la misma función que con esta porque esta parte te añade otra función que es la de difuminar y poner como una aplicación como más smoky y menos así tan precisa. El siguiente tipo de brocha es una brocha más precisa que vas a usar para delinear abajo de tus ojos con sombra y tengo dos para enseñarles son un poquito diferentes pero pueden cumplir más o menos con la misma función. La primera es esta que es una brocha planita y muy, muy, muy delgadita es como para delinear pero no tiene ángulo esta me han visto igual usarla mucho igual es de Luxie es el número 221 y es una brocha sintética y la otra va a ser una brocha de lapicito. Esta brocha tiene una forma como de un cilindro y es como peludita pero igual es muy chiquita esta también te va a servir para delinear abajo de tus ojos o como es más peludita también te puede servir para difuminar esta te cumple como tus funciones depende de que tan precisa lo uses. Esta también es de Luxie y esta es la 141 Mini Round y si les recomiendo mucho que tengan una brocha para debajo de los ojos porque las otras pueden hacer que las cosas se vean como muy difuminadas muy smokey si estás haciendo un look más más estilizado o más preciso o más que quieres una línea más recta y no tan difuminada hacia abajo vas a necesitar una brocha de este tipo entonces cualquiera de estos dos les va a servir mucho. y la última brocha que necesitan fundamental en su kit de maquillaje es una brocha en ángulo para delinear estas brochas las venden en todas las marcas de todos tipos y son muy versátiles te pueden servir ya sea para poner delineador si tienes un delineador en gel un delineador líquido y puedes usar también sombras para delinearte o la puedes usar para las cejas que yo es principalmente para lo que lo uso es para delinearme las cejas para rellenármelas agarras tu producto y fum 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 y una brocha en ángulo nunca te va a fallar y nunca te va a sobrar o sea siempre vas a encontrar un uso para ella y listo ¿qué les pareció? esas son todas las brochas que les recomiendo si están empezando maquillaje y si quieren ir armando su kit de maquillaje y quieren estar cubiertas con todo lo que necesitan básico estas son las brochas que no les pueden faltar obviamente no necesitan tener tres de base o dos de tal cosa como yo las tengo eran nada más para enseñarles diferentes tipos pero pues bueno espero que les haya servido este video espero que si están empezando el maquillaje les sirva o si apenas están como viendo qué onda con su kit o si quieren renovar de plano todo su kit pero pues bueno eso fue todo déjenme mucho amor y muchos likes en los comentarios espero que les haya gustado el video si se acaban hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye